Hola, ¿cómo están? Mi belleza, bienvenidas a un nuevo video para la que no me conocen. Mi nombre es Paula González. Aquí es bastante temprano, aquí son las 7 de la mañana. Yo me estuve levantando muy temprano porque mi niño de día noche tenía fiebre y le he estado dando acetaminofén. Y nada, me levanté a tibial del agua para bañarlo. Yo lo voy a estar bañando para después hacerle una buena sopita. Si la fiebre continúa, yo lo voy a estar llevando a emergencia al hospital. Me bañé, yo lo voy a estar bañando a él para acostarle un ratico para hacerle su sopita. Ahora lo voy a estar preparando su sopa. Hablamos cuando lo esté preparando la sopa. Ustedes me van a estar acompañando en este video, en lo que sale del video, porque quiero lavar el baño y quiero enseñarles recetas. Quiero a Dios que mi niño se mejore para no estar haciendo un corre-corre para el hospital. Yo le voy a estar poniendo esos bósel y esas bermudas de tela que son fresquecitas. Y esto que está aquí es una franerita, porque en realidad está haciendo mucha calor, porque lo que va a hacer es acostarse un ratico de ver, miren lo que está la sopa. Ya, ya yo lo bañé. Ya yo estuve bañando al niño, ya lo estuve vistiendo. Ahora me voy a pasar a hacerle la sopa con papa y aoyama. Así que empecé. Por aquí tengo sofriéndose un buen poco de ajo. Por aquí ya pelé la aoyama y las papas. No se sofría, lo voy a estar echando agua para agregarle las papas, para de ahí echar los fideos. Ahora voy a buscar los fideos. ¡Gracias! 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 Ya yo estuve echando las habichuelas a la otra de presión para cocinar a las 12. Voy a hacer la sopa del niño. Yo la voy a estar sazonando con media sopita doña gallina y un poquitico de sazón completo solamente, porque no le quiero echar mucho químico, porque la sopa es para el niño. Y nada, continuemos con el video. Miren, ya aquí ya yo le hice su sopa, voy a estar dejando que se le enfríe. Yo hace como 4 días que estuve haciendo unos helados de tamarindo. Yo lo voy a estar dando jugo frío y helado frío para que no me le vuelva la fiebre. Y nada, ya a él se le calmó la fiebre. Si escuchan un sonido de fondo, es la olla de presión. Y, ¿cómo le digo? La olla de presión. Y están trabajando ahí nada. Desde las sopas en frío se las vamos a dar para empezar a lavar el baño, para después cocinar. ¡Gracias! 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 y voy a estar lavando unos tenis y vamos a estar cocinando. Hoy está el día bastante tranquilo y relajado. En verdad que hoy me siento súper bien, porque el niño está bien. Miren ahí cómo está, viendo sus muñequitos en la tabla, esperando su desayuno. El mes pidió espagueti y yo se lo voy a estar haciendo. Estos son los espaguetis que los está haciendo el niño, no espaguetis rojos, como lo estoy pidiendo. Con su chin de salsa, no lo pidió nada. Vamos a dejarlo que se cocinen. Miren, yo estuve comprando esta vitamina. Son vitamina E, que son bastante buenas. En verdad que a mí me encantan. Miren, estuve comprándole esta acetaminofén al niño, que tenía fiebre. Este jabón de azufre es para la cara. Me están saliendo algunas espinillas y las vamos a estar eliminando con ese jabón, porque a mí me funciona bastante. Yo lo utilizo y en verdad que es bastante bueno. Y le estuve comprando este ibuprofeno. Este ibuprofeno es bastante bueno, sin azúcar. Miren ahí. Le sirve para el dolor de la barriga, para el dolor de cabeza, para todo. Y este brillo para brillar mis calderos, nada. Esta vitamina me voy a estar tomando una hora. Es de aceite. Aquí le estuve sirviendo los epaguetes al niño. Y esto que están aquí son los míos. Al niño le sirvi más, porque en verdad él tiene bastante hambre. Ameneció con mucha hambre hoy. Así que provechito. Ya yo me desayuné, ahora voy a estar lavando mis tenis. Vamos a lavar unos tenis del niño. Unos míos. Y todos los otros son del niño. Y una chancleta de mi esposo. Lo voy a estar mostrándola. Tengo en agua ahí hace como una hora. Lo puse a remojar para que se le ablande el suyo. Lo voy a estar lavando con haces. Y un poquitico de cloro. Lo voy a mostrar para lavarlo de una vez. Son los zapatos que voy a estar lavando. En verdad son poquitos. Esos blancos son del niño y los amarillos. La chancleta de mi esposo y los marrones míos. Así que lo voy a empezar a tallar. Más a la obra. Más a la obra. Más a la obra. Y ahí tengo la escoba que la estuve lavando, secándose. Y vamos a dejar que se ablande bien el sucio para después lavarlo. Eso suave. Más a la obra. Más a la obra. Estuve fregando los trates de la comida. Nada. Me voy a bañar. Miren ahí. Yo me estuve alistando para irme para el centro. Llevo mi mochila con mi computadora. Nada. Y por aquí la voy a estar dejando este video. Espero que les haya gustado. Subtú así comenten. Suscríbanse. Suscríbanse. Denle like. Nos vemos en un próximo video. Bye.